¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la tercera emisión de Ahora Noticias. Hoy es viernes 10 de febrero de 2023 y estas son las noticias. Entrega gobernadora Lorena Cuellar estímulos económicos a camadas de huevos que participarán en el Carnaval Tlaxcala 2023. Conmemoran autoridades estatales el 108 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. Ganudará Cedif el recorrido del Carrusel de Información y Servicios el próximo 14 de febrero. Inicia la muestra internacional de cine en la Sala de Arte Miguel Enelida. En los deportes, el judo estatal realizará su proceso selectivo para Juegos Nacionales. En información nacional, otorgará al presidente López Obrador orden del Águila Azteca a su homólogo de Cuba. En información internacional, más de 22 mil muertos en el sismo de Turquía y Siria. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta tercera emisión y por sintonizarnos a través de la señal de Televisión de Tlaxcala, Radio El Tiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calcular Pan. Por supuesto, además de nuestras redes sociales. Hoy tenemos mucha información que compartirle. ¿Qué le parece si iniciamos? Y como ya le adelantaba, este día la gobernadora Lorena Cuellar entregó estímulos económicos a las camadas de huevos que participarán en el Carnaval Tlaxcala 2023. Le tenemos los detalles. Con una inversión de 4.5 millones de pesos, la gobernadora Lorena Cuellar entregó estímulos económicos a las camadas de huevos de 41 municipios que participarán en el Carnaval Tlaxcala 2023. La titular del Ejecutivo señaló que esta administración buscará fortalecer las tradiciones más emblemáticas que tiene Tlaxcala, como es el Carnaval. El secretario de Cultura que se está iniciando los trabajos para hacer un documental, una investigación profunda de todo el trabajo que hay atrás de ustedes, de esos ancestros, de los tiachcas, que quede plasmado en un libro especial de Carnaval, donde se hable de todo lo maravilloso que es el Carnaval en Tlaxcala. La mandataria agregó que el Carnaval une familias, comunidades, desde el bordado de las capas, la elaboración de los trajes, da sentido de pertenencia y recordó que es patrimonio cultural material e inmaterial que pertenece orgullosamente a las y los tlaxcaltecas. La escala va a tener un mundial en octubre y ahí desde luego que estarán las camadas representando a nuestro Estado, esta hermosa tradición que tenemos los tlaxcaltecas. Pero queremos que las camadas no nada más se bailen en este mes que estamos pasando, sino que también los turistas los conozcan y puedan venir los fines de semana y se vaya rolando las camadas y se les vaya dando también un apoyo económico. En su oportunidad, el secretario de Cultura del Estado, Antonio Martínez Velázquez, comentó que con esta entrega se cumple con el compromiso de apoyar y preservar estas fiestas. Además, reconoció la participación de las mujeres. Se entregará ahora unas mesas de entrega para todos los representantes que vinieron de los cheques con los apoyos que van entre 5 y 20 mil pesos. Es importante resaltar que en esta edición se apoyaron a todas las camadas que se registraron para los eventos del carnaval que se harán aquí del 17 al 21 de febrero. Que el 25% de los representantes de las camadas son mujeres. Eso me da mucho gusto porque eso quiere decir que son las que administran mejor el dinero. De forma simbólica, los representantes de las diferentes camadas de huehues recibieron los cheques de mano de la gobernadora Lorena Cuellar. Los apoyos otorgados se dividieron en cuatro categorías que fueron por antigüedad, mayor representatividad, camadas infantiles y de nueva creación. Es importante resaltar que en esta última categoría se registraron 50 nuevas camadas. Al evento asistieron autoridades estatales, federales, municipales y representantes de las camadas del carnaval en la entidad. Con información de Edith López, Aura Noticias. También la mandataria estatal en entrevista informó que realizan evaluaciones a los 60 municipios para saber sobre los resultados del trabajo coordinado con la administración estatal. En entrevista con medios de comunicación, la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, dio a conocer que se encuentran realizando una evaluación en los 60 municipios para saber cuáles y cuántos se han sumado de manera corresponsable a las acciones del administrador estatal. En materia de seguridad, comentó que recientemente han sostenido pláticas con el titular del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo, área que cuenta con información relativa a la certificación de policías municipales. Yo quisiera apoyar a todos y ese es mi objetivo, ayudar a todos, a todos, porque así como este año pudimos llegar con obras a todos los 60 municipios, con 540 obras que se hicieron en el estado, lo que queremos es nuevamente llegar a todos los municipios, pero necesitamos también el compromiso de los presidentes para que todos hagamos un solo equipo, que no veamos colores como hasta ahora y sigamos trabajando todos en equipo. La titular del Poder Ejecutivo local abundó que aún existen municipios que no han asumido un compromiso real, por lo que solo entregarán apoyos del gobierno estatal a las y los presidentes municipales que presenten resultados y muestren disposición de trabajar de forma conjunta. Cuenta, el esfuerzo que se hace obviamente en seguridad, que es un tema importante para todos, tiene que ver con el esfuerzo que hacen para entregar sus cuentas, el apoyo que hacen para beneficiar cuando llega un programa, una ayuda, si a veces nos prestan que el sonido, que las sillas, que se vea la solidaridad de ese presidente como lo hace también su gobierno, entonces eso es lo que queremos y ojalá que todos salgan beneficiados, pero eso dependerá de cada uno. Precisó que los municipios tienen su propio presupuesto que reciben a través de la Secretaría de Finanzas, sin embargo, remarcó que el gobierno contribuye con ellos mediante una inversión de ahorros. Ellos, como lo hemos hecho hasta ahora, contarán con un presupuesto que les hace llegar el gobierno a través de finanzas y lo que yo le voy contribuyendo es con esos ahorros que hemos hecho de todas las dependencias, que hemos hecho un gran, gran ahorro para que ese dinero llegue también a los 60 municipios. Anteriormente se invertían 100 millones de pesos, hoy se invirtieron 1.600 millones. Cuellar Cisneros refrendó el compromiso del gobierno del Estado para trabajar de manera cercana con los 60 municipios a fin de propiciar un mayor número de beneficios para la sociedad. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. En más información, hoy el Secretario de Seguridad Pública Estatal compareció ante legisladores del Congreso local. Ahí informó sobre el Estado que guarda la dependencia. Durante la séptima comparecencia que el Congreso del Estado realiza a los titulares de las secretarías del Estado, con respecto a la glosa del primer informe de gobierno, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Ramón Celaya Gamboa, informó sobre el diagnóstico realizado a su llegada, así como las estrategias de seguridad que se aplican para garantizar la paz social en la entidad. La estrategia que se planteó desde el día número uno, que se construyó con anticipación obviamente para las necesidades específicas de nuestro Estado, está basada en tres vertientes como podrán ver en las pantallas. La primera es el desarrollo y fortalecimiento institucional. La segunda, el combate a la delincuencia. Y la tercera, y muy importante, la participación ciudadana. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana expuso que se han mejorado las condiciones laborales de los elementos de seguridad del Estado, lo que ubica a la entidad por encima de la media nacional en la remuneración de sus colaboradores. Además, remarcó que se busca aplicar el modelo nacional de policía y justicia cívica, así como la creación de la Academia Tlaxcalteca de Seguridad y del Servicio Policial de Carrera con el objetivo de tener una institución sólida. En el rubro de combate a la delincuencia, Celaya Gamboa afirmó que, entre los ejes de trabajo, se encuentra el de la participación ciudadana. De ahí que se ha fortalecido el vínculo con diversas instituciones y actores sociales a efecto de diseñar e impulsar programas de reconstrucción del tejido social. El combate a la delincuencia. Estamos planteando siete ejes de operación para el combate a la delincuencia. El primero, creamos un centro de mando en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, donde las unidades de inteligencia van a sistematizar y procesar la información y, en base a esta información, vamos a hacer un despliegue territorial basado en la inteligencia y vamos a crear corredores seguros. Cuando se crean corredores seguros basados en la inteligencia, se da una atención integrada a los delitos y entonces ya podemos hablar de prevenir el delito. Durante la comparecencia, el funcionario afirmó que en Tlaxcala no existe delincuencia organizada. En este sentido, explicó que el tipo de delitos que se registran en la entidad son de bandas delincuenciales ajenas a estas organizaciones, en las cuales la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya emprende acciones para su desarticulación. Tlaxcala no tiene delincuencia organizada, puntualmente. No tenemos cárteles, no tenemos grupos de la delincuencia organizada. No es una afirmación del Secretario de Seguridad Ciudadana. Para que yo les pueda afirmar esto, consultamos, independientemente de la información de inteligencia propia que tenemos, nosotros estamos en la obligación de consultar con los organismos de inteligencia federales. En este caso, el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, la propia Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y ninguno nos refiere de la presencia de delincuencia organizada. El secretario precisó que los trabajos que coordinan están encaminados a recuperar la confianza de la población con la finalidad de fomentar la cultura de la denuncia. Y avanzar en la prevención, atención, sanción y erradicación de la delincuencia. Reitero que existe una estrategia definida para atender de forma eficaz los índices delictivos. Entre ellas se encuentra la detección de zonas de riesgo por parte de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría. Zelaya Gamboa adelantó que el próximo 13 de febrero se presentará a la Policía Rosa del Estado, la cual brindará apoyo psicológico, médico y jurídico a mujeres violentadas. Finalmente, Zelaya Gamboa solicitó a las y los diputados locales integrar al Código Penal del Estado el tipo penal de linchamiento, además de analizar la viabilidad de emitir un punto de acuerdo donde se exhorta a los presidentes municipales a que se comprometan y redoblen esfuerzos en el tema de seguridad, así como la creación del mando único policial como una estrategia que atienda la precariedad de las policías municipales. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Este día autoridades estatales conmemoraron el centésimo octavo aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana. Le tenemos todos los detalles. En las instalaciones de la Estación Aérea Militar Número 9 del municipio de Atlangatepec, autoridades conmemoraron el centésimo octavo aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana. Durante el evento, el comandante del séptimo grupo aéreo, José Gilberto Velázquez Murillo, recordó que el arma de aviación militar fue instaurada el 5 de febrero de 1915 por Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista. De igual manera, reconoció el trabajo y compromiso de los 10.200 hombres y mujeres que integran la Fuerza Aérea Mexicana. En la presente administración, las aeronaves de la Fuerza Aérea, con habilidad y soporte de sus tripulaciones y especialistas, han llevado a cabo más de 270.874 horas de vuelo, 70.000 de ellas en el año 2022. Se participó en el Sistema Integral de Vigilancia Aérea y se efectuaron 2.000 vuelos de reconocimiento, 1.543 para la erradicación de 13.728 plantíos ilícitos, 4.221 de transporte, 300 en la aplicación del Plan DN3E y 264 para el traslado de vacunas contra el COVID-19. El comandante Velázquez Murillo indicó que en el ámbito internacional, la FAM colaboró en la repatriación de 149 mexicanas y mexicanos afectados por la guerra entre Rusia y Ucrania. Además, realizó 23 operaciones de ayuda humanitaria a la República de Cuba. Asimismo, se transportaron 93 elementos del Ejército Mexicano, 37 de la Secretaría de Marina, 15 de la Cruz Roja Mexicana y 5 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes están realizando actividades de búsqueda y rescate en Turquía. Como parte de este centésimo octavo aniversario, acudió personal perteneciente a la Estación Aérea Militar Nº 9, Séptimo Grupo Aéreo, Escuadrón Aéreo 601 y Centro de Adiestramiento de Aeronaves Tripuladas a Distancia, así como el Escuadrón Aéreo 602 y el Centro de Mantenimiento de Aeronaves Tripuladas a Distancia, quienes disfrutaron de un desayuno en su honor. Finalmente, las autoridades realizaron un recorrido por la exposición estativa alusiva a la Fuerza Aérea Mexicana, integrada por un motor de avión, unidades de control de vuelo, un avión no tripulado y un probador de línea de vuelo. Con información de Marían Gómez, Ahora Noticias. En información nacional, otorgará el presidente López Obrador orden del Águila Azteca a su homólogo de Cuba. El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para otorgar la orden mexicana del Águila Azteca a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, este sábado 11 de febrero en el estado de Campeche. El mandatario mexicano sostuvo que Díaz-Canel ha profundizado los vínculos bilaterales entre ambos países, con el envío de médicos y enfermeras a México para apoyar durante la pandemia de SARS-CoV-2, entre otras razones. La orden mexicana del Águila Azteca es la más alta distinción que entrega el gobierno de México a extranjeros y se otorga en reconocimiento por servicios prominentes prestados a la nación mexicana o a la humanidad. Es momento de hacer una pausa, vamos a un corte y regresamos. Regresamos. En más información, hoy inició la 72ª Muestra Internacional de Cine en la Sala de Arte Miguel Enelira, donde se estarán proyectando 14 largometrajes hasta el próximo 22 de febrero. Aquí la información. Con la proyección del filme Dioses de México, del director Helmut Dos Santos, dio inicio este 10 de febrero la 72ª Muestra Internacional de Cine en la Sala de Arte Miguel Enelira. El filme explora a profundidad la lucha de mujeres y hombres por preservar su cultura ante los vertiginosos cambios que vive el país. Felipe, Mariel, Ángel y María comparten sus impresiones de la cinta. Es el México profundo. No olvidamos de dónde vienen los alimentos, de dónde vienen las materias primas, de dónde viene la cal, de dónde viene la sal. Y creo que la película lo que hace es recordarnos ese trabajo arduo de los invisibles, de los nadies, que decía Eduardo Galeano. Es un trabajo fotográfico genial. El hecho de que algunas tomas hayan sido tan difíciles de ejecutarse, bueno, digamos, fotográficamente, son, bueno, son increíbles. Un documental bastante, bastante lindo, sobre todo porque recopila como parte de la esencia de México y nos muestra la, pues digamos que la cultura, ¿no? Las partes más recónditas de la cultura de México. Una fotografía de diferentes formas de vida en nuestro país, de la riqueza natural que tenemos, me parece que es un gran trabajo estético. Hasta el próximo 22 de febrero se proyectarán en este espacio 14 largometrajes provenientes de países como Francia, Austria, Alemania, Rumania, Italia, Colombia, Bélgica y México. Beatriz, Ángel, Felipe y Mariel recomendaron a la población acercarse a vivir la magia del séptimo arte en la sala Miguel Enelira. Sea parte de esta experiencia. Este sábado se proyecta el filme Los Reyes del Mundo de la directora Laura Mora Ortega y el domingo Corsage. Una producción de María Krutzer con funciones a las 16 y 18.30 horas. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Este día la jefa del Ejecutivo inauguró el restaurante El Corazón de la Comida Tlaxcalteca Yolot. Aquí le tenemos toda la información. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros inauguró el restaurante Yolot, ubicado en la Casa de las Artesanías de Tlaxcala, bajo el lema El Corazón de la Comida Tlaxcalteca. Este espacio ofrecerá a las y los visitantes del estado, así como al público local, platillos emblemáticos de la gastronomía de la entidad. En su mensaje, la mandataria confió que este sitio será un escaparate que permitirá mostrar la sazón y la riqueza culinaria de los 60 municipios. Es para mí un honor inaugurar el restaurante El Corazón de la Comida Tlaxcalteca Yolot, que estará a cargo de Casa de Artesanías. Seguramente aquí vendrán muchos de nuestros visitantes. Podremos sentirnos orgullosos de dar a conocer nuestra gastronomía de cada uno de los rincones de los municipios. Rica, vasta y desde luego con un sabor espectacular como lo tenemos con el sazón tlaxcalteca. Yolot ofrecerá platillos como el mole de fiesta, adobo con cerdo, pipián verde, pollo tocatlán, mole de matuma, sopa de alberjones, tlatlapas, guacamole de pipicha, tracoyos, gorditas, tamales, enfrijoladas, ensalada tlaxcalteca, chilaquiles, entre otros. En su oportunidad, el director de la Casa de Artesanías de Tlaxcala, Saúl Pérez Bravo, informó que en la rehabilitación de este espacio se destinaron 450 mil pesos. Con ello, dijo, se avanza en acciones que impulsan la difusión de la riqueza y conservación del patrimonio material e inmaterial que da identidad al pueblo tlaxcalteca. Es la única finalidad de ofrecer al turismo una visión completa de la cultura del Estado. No solo que vengan y se vayan con una artesanía, sino que se lleven el sabor de nuestro Estado, el sabor tlaxcalteca. Lograr que Casa de Artesanías sea un encuentro completo de la riqueza cultural, que tengamos esa gama de ofertar al turismo que nos visite. El restaurante Yolot está a cargo de la cocinera tradicional Guillermina Muñoz Maldonado y del chef Ricardo Gutiérrez González, y ofrecerá sus servicios todos los días de 10 a 16 horas. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Y por favor ponga mucha atención, el sistema estatal DIF reanudará el recorrido del carrusel de información y servicios en el municipio de Xocomanitla el próximo martes 14 de febrero. El próximo martes 14 de febrero, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia reanudará el recorrido del carrusel de información y servicios en Xocomanitla. Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, presidenta honorífica del CEDIF, refirió que el programa tiene como propósito difundir y acercada a la ciudadanía los beneficios y planes que ofrecen las dependencias estatales y federales. Es una encomienda de la gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, de ir a todos los municipios, acercarnos a las comunidades con la gente que tiene necesidad y que a veces desconoce todo lo que el gobierno estatal y federal tiene para ellos. A veces por la distancia hay personas que no se acercan a realizar algún trámite o que por simple desconocimiento no saben que hay muchísimos programas que son de beneficio para todas y todos ellos. Espinosa de los Monteros Cuellar reconoció el trabajo interinstitucional, la disponibilidad y el compromiso del personal de más de 41 dependencias, por lo que invitó a la comunidad de Xocomanitla a aprovechar la estancia del carrusel de información para realizar algún trámite que requieran o solicitar algún servicio. Nos vamos a ir a todos, la verdad es que no vamos a dejar a nadie fuera de este programa, pero de ahí nos vamos a Zacualpan, Aquiletla, Atexoloc, Mazatecoxco, Acuamanala, Tlatelulco, Hueyotlipan, Nanacamilpa, Españita, Calpulalpan, Tlaxco, Atlangatepec, Emiliano Zapata, Coapiazla y Coajomulco. Esa es la agenda que tenemos hasta ahorita, pero seguimos recibiendo peticiones para que los vayamos a visitar a cada uno de sus municipios. El carrusel de información y servicios ha llegado hasta ese momento a 18 municipios, beneficiando a más de 8 mil tlaxcaltecas. Es un esfuerzo muy grande poder llegar a los municipios o a las comunidades y que aprovechen, que lo comenten con los vecinos. A veces uno propiamente no es el que tenga a lo mejor la necesidad, pero si conocen a alguien que necesita un aparato, un funcional, una silla de ruedas, una andadera, o necesita entrar a algún programa de asistencia social o realizar algún trámite, que corran la voz para que aprovechen ese espacio en el que estaremos muy pendientes en su municipio. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Arrancamos ya con temas deportivos y vamos a comenzar con judo, porque esta disciplina, este fin de semana, realizará su proceso estatal rumbo a los Juegos Nacionales con ADE. Tener mayor presencia de judocas tlaxcaltecas en Juegos Nacionales con ADE de este año es el propósito que tiene la Asociación Estatal de la Disciplina. Miguel Ángel Muñoz Guzmán, presidente de la asociación, indicó que existe la confianza para engrosar el representativo estatal. Mira, los jóvenes ya están identificados de alguna manera, falta llevar el proceso de la competencia y no hay nada nuevo dentro del judo. O sea, el trabajo se viene haciendo en cada uno de los doyos, con cada uno de los profesores y esos mismos llevan ya un proceso, no son gente nueva. La intención de esto es tener mayor presencia en el macroregional y tener mayores clasificados en Juegos con ADE. Y tenemos una invitación, ¿le gusta el atletismo? Bueno, la segunda edición de la Carrera de las Candelas se efectuará. Este domingo 12 de febrero en Istulco, son 5 kilómetros por calles de la comuna. Participarán las categorías libre, ambas ramas. La salida será en explanada de la comunidad a las 8 de la mañana. Hasta aquí con lo más importante en los deportes, me despido. Que pasé muy buena noche. Gracias a Manuel Águila por la información deportiva y vamos a las breves internacionales. Los equipos de rescate seguían el viernes buscando supervivientes entre los escombros, dejados por el potente terremoto que golpeó el lunes Siria y Turquía. Y el balance de muertos supera los 22 mil. Una mujer fue rescatada con vida, casi 100 horas después de que ocurriera el sismo de 7,8. Aunque los supervivientes son cada vez menos, habiendo pasado los tres días cruciales para el rescate de personas vivas. Tensión extrema en Jerusalén es detrás un atropello masivo en una parada de autobús en el asentamiento judío de Ramot, que ha dejado al menos dos muertos y cinco heridos. Uno de los fallecidos es un niño israelí de seis años. Entre los heridos hay otro pequeño de ocho años que se encuentra en estado crítico. El presunto atacante, un ciudadano palestino, fue inmediatamente abatido a tiros por las fuerzas de seguridad. El primer ministro israelí ha ordenado investigar y arrestar a sus familiares y conocidos. Hasta aquí la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias por acompañarnos durante esta media hora. Les deseamos que tenga un excelente fin de semana.